A las 10 de la mañana, ensayo abierto, Ginastera, Rolón, Beethoven, Claudia, Corona, visiten el ensayo abierto, la orquesta está en un estado de ánimo distinto, pueden ver un poquito la cocina del trabajo del director y la orquesta, dense una vuelta, lo van a disfrutar y terminando el ensayo se puede dar una vuelta al espacios futuro y tomar su café aquí en el Centro Cultural Universitario.